Siguiendo con el video de Hoppy Scotch, ahora vamos con... Bobby Beer Hop Ahí sí, vamos a intentar ubicarle, si vamos a hacer la misma pose que aparece en su cartel La idea es posicionarlo un poco más hacia la derecha A menos de que ustedes quieran que no se le vea tanto la mano izquierda y el torso y la colita Sino que se le comienza a ver más la mano que está al lado derecho Siendo la mano izquierda de este mismo En cuanto al boceto, hay que verlo en internet 3D y hacemos el mismo proceso del anterior dibujo de Hoppy Scotch Para el coloreado de Bobby Beer Hop, lo que vamos a hacer es que aplicamos una capa de naranja encima una roja Y la idea es apoyar los marcadores y que no importa que las diferentes marcas se vean iguales Algunas tienen colores un poquito diferentes Hecho el delineado, le sombramos con vino tinto Con la pintura sobrante hacemos el fondo Y si quieres ver a los demás Smiling Creators, no olvides sígueme, comentar y compartir este video para más dibujos